Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui 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 rum Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui 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 Tiene un besito Búñate, 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 búñate Búñate, búñate, búñate Llegaron los años, aquí no le pague El burrito me sale de puta Hago pastisito pa' que le den el trabajo Y yo me sé lo que yo sé, que ya se sabe La gente no quiere pero que tiene otro viaje El burrito me sale de puta Hago pastisito pa' que le den el trabajo Y yo me sé lo que yo sé, que ya se sabe La gente no quiere pero que tiene otra vez Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Búñate, 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 búñate Búñate, 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 búñate Técimen el trabajo con la verdad Búñate, 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 bú muy Spirit y como si fuera el último y él se va a ser posible un besito bien suavecito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!